Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a una tarde de deportes con el enfermo. Sí, escucharon bien. No estoy... Bueno, sí estoy loco, pero no están oyendo mal. El día de hoy, en domingo, les traigo su... No, no es el Monday Night Football. Es el Sunday Afternoon Football. Y entonces, algunos que estén viendo este video se preguntarán, ¿de qué está hablando el enfermo? Está mencionando la palabra deportes. Esto no es normal. Y no, efectivamente no es normal. Esto es un momento especial. Porque, como les comentaba hace un rato, en una transmisión que hice desde Red Queen, hace un rato, una hora, traigo una sorpresa. Lo voy a poner en la mesa para que lo vean. Es el Blood Bowl Fantasy Football Game, segunda edición. Perdón. Que vengo llegando de Red Queen, justamente para traerles fresquecito el unboxing de este juego. Así que, es una nueva temporada. Este no es edición tal cual. No es como Warhammer 40.000 que sacan las ediciones. Sino que esta es una nueva temporada del juego. Y esta es una caja de inicio para dos jugadores. Trae dos equipos completos. La verdad, está bien interesante. Pero, suficientes palabras. Vamos a enseñarles qué hay adentro de la caja. Así que, obviamente esto fue patrocinado y traído gracias a mi patrocinador, mi sponsor, Red Queen Games. Que tiene, entre otras cosas para ustedes, el Blood Bowl les acaba de llegar y tiene un surtido bastante grande. No solo de la caja de inicio, sino también de varios otros productos, equipos y demás. Todos los accesorios que necesiten, ya sea para empezar en Blood Bowl, como le voy a hacer yo. O para crecer sus colecciones y sus equipos. Así que, vamos a ver lo que hay adentro de esta caja. Digo, de entrada, como pueden ver. Viene con un montón de chunches. Dejen decirles que la caja está pesada. Está pesadita la caja. Y bueno, aquí podemos ver en la foto. Lo voy a poner al revés para que ustedes la vean bien. Tiene equipos de bretones. Bueno, a ver, ahorita les digo cómo se llaman. Todavía no estoy muy informado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Ah, tú ya también tienes tu Blood Bowl en camino. Sí, yo estoy emocionado por empezar a jugar esto, la verdad. Me resistía. Mi querido amigo Vic Bueno, que le mando un saludo allá hasta España. Él cuando estaba aquí nos decía, güey, que vamos a jugar Blood Bowl y todo. Y yo todavía en esa época era ingenuo. Omar, ¿cómo estás? Saludos. Les digo, yo era ingenuo en esa época y decía, no, ni madres, no voy a meterme en más juegos. Ja, ja, ja. Famosas últimas palabras. Ahorita ya estoy con los dos pies adentro del Blood Bowl porque, además de que el juego pinta muy interesante. Me lo han vendido muy bien varios amigos. Saludos a la Federación Mexicana de Blood Bowl, Flecha, Raúl y toda la banda. Les digo, el juego es muy atractivo. Las miniaturas son hermosas, como todas las de Games Workshop, tengo que decirlo. Y el juego se ve que es muy interesante. Entonces, les decía, esta es una caja de inicio para dos jugadores. Trae 12 miniaturas por equipo. Aparte son dos big guys, dos star players y referees. Referes, este, parciales. Qué chido. Bueno, los equipos son la, los Imperial, nobleza imperial y orcos. ¿Qué más quiere uno? Hola, Lili, ¿cómo estás? Sergio Adrián, nene, ¿cómo te va? Besos a Lili primero y luego besos a Sergio Adrián, obviamente. Mau, ¿cómo estás? Ah, si ahorita veo lo del equipo. Se laguea. Es lo que estoy viendo, que me está mandando algunos errores en la transmisión. Digo, si se pone muy de la chingada, estoy grabando el video y lo subo después. Entonces esperemos que se arregle ahorita Pero bueno vamos a ver que trae la caja Oh por el amor de Dios Se da uno el golpe De ese olor a plástico nuevo Trae un chingo de monos Este es un referee Es un elfo Voy a hacer la caja un poco a un lado Vamos a poner aquí Un referee elfo Esto es un ogro seguramente No le veo la cara Si esto es un ogro De los big guys Que onda Alan como estas Y este entonces Los verdes deben ser los imperiales Digo los orcos Si este es un orco Entonces los verdes son orcos Esto esta interesante Que vengan en plástico de un color Por si ustedes no quieren pintar Pues bueno Aquí tienen una manera de distinguir a sus equipos Obviamente lo delicioso de este juego es pintarlo Aquí tenemos orcos Otro orco Que chulada Tengo que decir Las miniaturas No son push fit Así que van a tener que Dedicarle un rato al hobby Estos son imperiales Puta el detalle esta hermoso Hermoso Esta es su moneda No se como se juega No se como se juega No tengo idea De las mecánicas Y nada No Luego vemos a Alan Si te portas bien A lo mejor los referis No no mames Están preciosos Los orcos Están Increíbles Y los imperiales También no tienen desperdicio Puta que chulada Que chulada Pues todo este plástico Trae Como les decía Son 12 miniaturas Por equipo Más 4 Entre los 2 Héroes Y los 2 grandes Entonces son 16 por equipo Y los 2 referis Entonces estamos hablando De que trae 34 miniaturas O sea Es una cosa Espectacular Como hobby Pero además El 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 juego Se ve Chidísimo Que onda Alex Tu también le vas a entrar al blue bowl Pues ya Tendremos entonces Pretexto para aventarnos algo No Aquí están los referis Es un enano y un elfo Que maravilla Un enano y un elfo de referis Que chulada Y entonces Se los pongo al derecho Además trae los accesorios de juego Insisto No sé que Son como reglas de distancia Me parece ¿No? Marcadores De dirección No sé Tengo que leer las reglas Obviamente Porque todavía no estoy Enterado Pero precisamente Para conocer las reglas Aquí abajo De este bonito separador Que aparte hace Las veces de póster ¡Ay! Miren Trae Los equipos ¿No? Halflings Enanos No mames Es que Los equipos Son una pinche maravilla Los halflings Enanos Que ayer justamente En la noche En el mini CMX Hablábamos de que este Combina de los distintos universos ¿No? Porque este está ambientado En el universo de Sigmar Entonces trae Fireslayers Trae los Este Caradron Overlords La nobleza imperial Que es el equipo Que viene con esto El equipo de humanos El equipo El equipo de orcos negros Que me parece Es el otro equipo Que viene aquí El equipo de orcos Este es distinto Equipo de goblins Necromantic horrors Es el equipo de Halloween Los elegidos del caos Norgul Snutling team Son como Tipo goblins También Hombres lagarto Ogros Unión de elfos Elfos oscuros Shambling undead Otros de muertos Scavens Ratas Y elfos del bosque O sea Todos estos equipos Diferentes Están disponibles En el juego Y están Bien Bien chingones Alan dice Que está mal la transmisión Terror ¿Cómo estás? Que estoy lagueado Si ¿Saben qué? Pues ahorita que termine esto Lo voy a tener que subir Como video Normal ¿No? Digo gracias a los que me están acompañando Pero si al parecer La transmisión está jodidísima Y ya saben que ese no es pedo mío ¿No? Ahora si que anda Fallando este desmadre Pero bueno Lo sigo para subirlo como video Esto Les decía yo No sé jugar Pero Pues para eso está el reglamento Ah Aquí se cayó una pieza de un orco Qué bueno que la veo Este Saludos César Si la transmisión tiene La Este Bienvenido a la cancela del blue book Muchas gracias Romay Si ya todo el mundo me anda Revisando Revisando Avisando esto ¿No? Ah ok Gracias La regla de pases Si hay mucho que tengo que aprender Definitivamente Pero para todos los nuevos que entren Pues aquí está Con lo que van a aprender Ah Delicioso Olor a nuevo En impresos Una hoja de De este Cheat sheet Estas son como para referencia Y el reglamento Que está hermoso Pasta dura Qué chulada Por eso les digo Iniciar con estas cajas En general En los juegos de games En cualquier juego ¿No? Pues está muy chido Porque trae Trasfondo Trae las reglas Todo lo que necesitas Para aprender a jugar Entonces ya sea Que te quieras poner de acuerdo Con un amigo O que este Que te lo compres para ti Y que puedes enseñarle A otras personas a jugar Otra de las cosas Que me han dicho Es que el juego Es muy fácil de entender ¿No? Y eso es lo que También se me hace interesante Me han dicho Que el juego Es sencillo Aquí en México Hay mucha comunidad Hay muchos Jugadores muy activos En las distintas ligas Que hay De nuevo saludos A mis amigos De la federación De Blood Bowl Así que pues Vale la pena Ya sea que lo compres tú Y te quedes con él Starter Para tener equipos Con que jugar Para tener este Con quien enseñarle O si te lo quieres Dividir con un valedor Y este Y que entre los dos Cada quien empiece Con un equipo Si Que está chido Estos son los tableros De jugador Donde vas contando Tus puntos Es la banca Que chido está esto Y el tablero de juego Que está Hermoso La impresión Está increíble Y además Cabe Cabe otro comercial Si ustedes quieren Tener distintos Tableros KRB Studio Tiene Diseños diferentes Que ustedes pueden Pueden aprovechar Como ven Este es de dos caras Uno que es Tipo Concreto Y el clásico De pasto ¿No? Y es Cartón rígido Muy resistente Chulísimo 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 El Blood Bowl Las peanas Para sus Sus equipos Y los dados Especiales De Blood Bowl Que estos Si son dados Particulares Para Para esto No No es Telmex Terror Es este Es easy Pero no Es Este tipo de cosas Luego tienen que ver Con el horario A lo mejor Hay mucho tráfico Ahorita En las noches Ves que anoche No me dio problemas No se como funcionan Todavía Son dados especiales Tienen Flechas Este es un dado De A chinga Dado de 10 Si Que bonito Y son los de los Humanos Y los de los Orcos Están chulísimos Están chulísimos Y por último Pues sus bonitas Instrucciones Para armar Las Las miniaturas Y unas decals Si les quieren poner A sus Este A sus personajes Para ponerles números En las peanas Y demás Pues bueno Mis queridos amigos Esto es Lo que trae La caja De Blood Bowl Ah perdón Pero hice aquí Una tontería La verdad Está hermoso Estoy feliz De entrar En este juego Y tanto Entré Que además Me compré Para otra cosa Tener El equipo De Halloween Que les decía El Necromantic Horror Blues Bowl Team Que esta chulada Trae Zombies Trae Fantasmas Típico fantasma Con cobija No Trae un tipo Frankenstein Traen un espantapájaros Jack O'Lantern Que ya lo estoy Ya lo estoy pensando Pintar como Jack Skellington Y pues sus accesorios No La neta Esto está Hermoso Este me lo acabo De comprar ahorita Que fui a Red Queen También Con el dinero Del frasco De las miniaturas No lo voy a abrir Ahorita De entrada Porque está El pinche lag Muy culero Y este Y segundo Porque igual Lo que voy a hacer Es un mega unboxing Navideño Con varias cosas Que ya tengo ahorita Pendientes En este mes Así que Este Luego les comparto Lo que trae Este Mientras tanto Los dejo Con el de El ¿Cómo se llama? El unboxing De Blood Bowl Y les tengo una sorpresa Que igual la tendré Que anunciar después Porque Pues la transmisión Gracias Está cayendo Red Queen Además de Todos estos materiales Tan lindos Me dio Para obsequiar Entre ustedes Entre nuestro bonito público Dos parches Y una moneda Conmemorativa Que está bien coqueta Ajá Voy a hacer Un post En mi canal De Facebook En mi página De Facebook Perdón Donde al suscribirse A la página De Red Queen Me ponen el comprobante Y participan en la rifa Lo voy a hacer En la próxima noche De pintura De estos dos parches Imperial y Orco Y la moneda Conmemorativa Del lanzamiento De la segunda edición ¿Ok? Así que Pues Los espero allá Gracias a los que Me estuvieron acompañando Ahorita en la transmisión Como pueden ver Estuvo bastante tropezada Así que Lo más probable Es que ahorita Termine subiendo El video Como Aparte Y tire Lo que quedó En la transmisión Porque Estuvo muy Muy tropezada Pero Muchas gracias Recuerden Red Queen Tiene para ustedes Todos Lo que acaba De llegar De Blood Bowl Tiene 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 Todo lo que Está ahorita Del second season Todo lo que necesitan Para empezar Y tiene Chingos de equipos Como este Que me acabo De comprar Del Necromantic Horror Para que ustedes Inicien Además Déjenme decirles Que está Bastante Bastante Accesible Un equipo Completo Te sale Un precio Que no se compara Con una unidad De Marines Así que Aprovechen Ahorita Que acaba De llegar Lánzense Por el suyo Y recuerden En la semana Se pueden ganar Sus parches Conmemorativos Y su moneda Edición especial Va que va Pues muchas gracias Como siempre Por acompañarme Gracias a Red Queen Patrocinador oficial De este espacio Y Nos estamos viendo En la noche Del pregunte al enfermo El día de mañana Bye Gracias